¡Vámonos! ¡Sí! Cuando desprimes un día sientas que no puedes más En el nombre, en el de arriba, tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser como en el coste de acudir Te rindes, hermano, por ti nunca pensarán Cuando vayan a pedirte los viejos a fin de mes Y la santa adquisición te envidia a confesar Por eso miro tu alma a la voz Y que nunca pediste un millón Si es verdad que existe un Dios que trabaja de solasor Ponte en pie A la fiesta pagana Y la misma con mi pueblo es el pueblo de un señor Y la santa adquisición te envidia a tu piel Y la santa adquisición te envidia a tu piel Y la santa adquisición te envidia a tu piel Y la santa adquisición te envidia a tu piel ¡Ruseo de un carajo! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!